Hey muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chainsaw Man. Esta vez hablaremos sobre el capítulo 156 del manga, donde volvemos a ver a Engie después de todo lo que pasó con los híbridos y los capítulos que se centraron en Ayuta. Y vaya que este personaje tiene suerte, sale una para meterse en otra. Este capítulo salta una semana después de lo que pasó en los capítulos anteriores. No sabemos qué pasó con Ayuta, si logró escapar, si la salvaron o si la mataron, que espero que no sea esta última. Solo sabemos que no está bajo la protección de seguridad pública. Y hablando de esto, vaya que se volvieron más odiosos este grupo, sobre todo Yoshida y Fumiko. En este punto, Uya prefirió que reciba matado a todos y se hubiera llevado a Engie. Lo parece que la vida no queda alegrada al pobre Engie. Según Fujimoto le tiene preparado algo grande para que Pochita vuelva a tomar el mando del cuerpo de Engie como en la parte anterior. Terminando esta intro, pueden suscribirse y convertir el video, dejar sus opiniones. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. El capítulo inicia al mismo tiempo que acabó el capítulo pasado, con Engie despertando en lo que pareció un hospital. Pero no es un hospital, es una zona de seguridad pública. Denji pregunta por Nayuta, quiere saber qué pasó con ella y dónde está. Pero nadie sabe dónde está. Esperemos que haya escapado o la haya rescatado alguien, porque ya el pobre Engie tendrá suficiente con lo que le pasó en este capítulo. En ese momento llega Yoshida para contratarle a Denji que durmió una semana. Denji le decide saber dónde está Nayuta. Nadie de seguridad pública sabe y menos mal, porque si no, ahí no dura Nayuta. Si es que no la mataron antes, que espero que no. Bueno, sigamos. Yoshida regañó a Engie diciendo que le dio orden de simples, de que no se convertía en el Shinsuman y podría tener su vida normal. Pero hermano, me está jodiendo. Si tú no hiciste nada para arreglar la situación, solo mandaste a Fumiko a que no haga nada. Es que ni pudiste ganarle a Asa. Es que me estás trolleando hermano. No le puedes echar la culpa a Engie si no tenía opción. Bueno, en resumen, Yoshida vuelve a dormir a Denji, a lo que según Fumiko, lo van a cortar en pedacitos y su cuerpo pasaba para el gobierno. ¿Dónde habré escuchado esto antes? No me acuerdo. En fin, la loca esta le dice que si le dejaría quitarle pelos y un espazo a su colección. Al final, Denji solo atrae a mujeres locas y mentidosas. Y es que es mejor no hablar de Fumiko, porque no me lo creo que en verdad no haya contado nada de lo que pasó con Denji y los híbridos. Es que, en serio, tanto le costó explicar que Denji no se transformó a posta, que fue porque lo estaban obligando, literalmente, matando a sus mascotas y quemando su casa para que se transformara. Mejor dejemos de hablar de Fumiko y sigamos con la review del manga. Vemos por un momento la mente de Denji, donde se encuentra hablando con Pochita. Le dice que necesita levantarse que debiera salvar a Nayuta. Pero Pochita le dice que cómo lo va a hacer si ni siquiera tiene piernas para levantarse. En ese momento volvemos a la realidad y vemos que están partiendo a Denji en pedazos. Ni qué hacer si puedo mostrar esto en YouTube, pero la verdad la escena es demasiado fuerte. Vimos cómo le cortaron los piernas como si fuera mantequilla. De verdad, no sé qué tan bueno se va a mostrar esto en YouTube. Ahí se los dejo por si acaso. Después de esta tétrica escena, vemos que uno de los doctores habla con un agente de seguridad pública. Y le dice que no hay necesidad de que esté resguardando a Denji. Porque desde que se fundó el centro de detención de demonios de Tokio, ningún demonio ha logrado escapar de ese edificio. Que sólo una guerra sería capaz de destruir toda la seguridad del edificio. Pero lo que no sabía es que ya había alguien esperando afuera para rescatar a Denji. Y bueno, así acá este capítulo de Chinsuman. Es verdad que es muy corto. Demasiado corto. De que admitir que fue impactante de principio a fin. Ver cómo Denji despierta y ver que lo primero que le está rogando a Yoshida es saber dónde está Nayuta. De que admitir que este momento casi me sacaron a la gremilla. Y ni hablemos de la escena de la autopsia. Es demasiado choqueante. Es verdad que hemos visto a Denji ser partido a 10 veces en sus peleas. Pero esta escena no tiene palabras. Es una escena ácida y la verdad no tengo palabras de esta escena. Sólo puedo decir que es cine. Y por último. La persona que fue a rescatar a Denji en el momento no sabemos quién es. Pero por lo poco que se vio podemos intuir que es una mujer. La que fue a rescatar a Denji. Tengo tres teorías de quién puede ser esta persona. Y las diré mayor probabilidad a menor posibilidad. La primera y la más obediencia que Asa va a rescatar a Denji. Incluso en el mismo capítulo se resalta que se necesita una guerra para salvarlo. Puede que Kiga o uno de los híbridos le haya contado que vieron que Denji fue llevado por alguien de seguridad pública en sus instalaciones. Aunque esta teoría puede sonar bien y es la más probable que pase. Pero hay una razón por la que no. Y es que dudo que Yodu le haga caso a Kiga para que vaya a salvar a Denji. Recordemos que acaban de escapar de Yoshida. Y dudo que vayan a meterse a un edificio de seguridad pública para salvar a Denji. Y sobre todo porque Yodu le odia el motosierro. Bueno. La segunda opción y es la más sonada. Y lo pensé al instante que vi el capítulo. No me juzguen. Y es Reze. Es verdad que no sabemos nada de lo que pasó con Reze. Nadie lo ha mencionado y no sabemos si se fue de Japón. Pues esta teoría sería posible de que alguna forma se haya enterado por la iglesia. O haya escuchado por alguien de seguridad pública. Que hayan capturado a Denji. Y de que posiblemente van a hacer lo mismo que hicieron con ella. De usarlo como armas para el gobierno. Reze podría salir y por fin matar a Yoshida y a Fumiko. Que la verdad estos dos desgraciados se lo merecen. Y también acabar con lo que iba a hacer en su arco de matar a una gran parte de seguridad pública. Es verdad que esta teoría tiene poca probabilidad de que pase. Pero no está mal soñar de vez en cuando. Y la última. Aunque la menos probable es casi nulo. Es que sea el nuevo demonio de sangre. En resumen sería Power. Sé que es demasiado nudo que esto pase. Pero imagínense la situación de que Denji recordó su promesa y trato con Power. Y fue al infierno para volverse a hablar con su antiga amiga. Recordemos que ha pasado cerca de un año desde la muerte de Machima. Puede pasar cualquier cosa como el regreso de Power. Es verdad que es poco probable pero sería un buen plot twist y esto pasa. Y sería buena referencia cuando salvó a Denji de manos de Machima. Déjenme soñar chat. Y bueno. Es verdad que también está el por qué quieren partir a Denji en pedazos. No se servía para otro video. Así que ya acabando el video. Pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. De que les padeció el capítulo. Y sin nada más que decir. Les ha hablado ya Grache. Y nos vemos en la próxima.